¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a Pokémon Edición Negro 2 y vamos a continuar con el capítulo anterior, ¿vale chicos? En el capítulo anterior, ¿vale? Terminamos con el primer líder de gimnasio, ¿vale? Conseguimos vencerlo, tuvimos alguna pequeña dificultad Pero bueno, hemos pasado por ese bache, ¿no? Sí que es cierto que se nos murió era un Pokémon, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ha sido mala suerte porque no me esperaba que iba a lanzar ese ataque y se me murió, pero bueno Así que nada chicos, vamos a continuar, es cierto, ¿vale chicos? Estoy grabando otra vez el capítulo, ¿vale? Porque se me ha cortado la grabación, ¿vale? Yo estaba ya grabando y tal, termino el capítulo Y obviamente antes de guardar, ¿vale? Suelo siempre mirar si se ha grabado bien, ¿vale? Antes de darle a guardar la partida, ¿no? Así que nada, se me ha facturado la partida, nada, llegué solamente a la ciudad, que llegaremos hoy a la ciudad, por supuesto Y capturé a un Lapras, justamente capturé a un Lapras, en plan estuvo muy bien Evolucioné a Tercos, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No... No pasa nada, ¿no? Es que darte cuenta, es que se me ha... a mejor le habré dado sin querer al botón de... De parar la grabación sin darme cuenta y nada, cosa que pasa Voy a mirar por si acaso se está grabando, vale, se está grabando bien Porque es que... suele pasar, ¿no? Ya le he cambiado a otro botón, así que espero que no vuelva a pasar, porque si no... Me va a tocar grabarlo otra vez Vale, perfecto Nada, esto es lo típico, esto ya que ya lo he visto, ¿vale? Te hablan del tema de la Poké D... Vale, perfecto, pues nada Son muy pesados, la verdad, no te he mentido, nada De la Poké D... que la amistad... Forever... Esto... No me importa, la verdad Vale, aquí viene el amigo Vale, lo voy a pasar Vamos a ir a... Seguramente ya en el siguiente capítulo, ¿vale? En el siguiente capítulo haremos el día de gimnasio, ¿vale? Porque en este capítulo me quiero centrar solamente e ir a la ciudad Capturar Pokémon de ruta Que ojalá me toque un Lapras Ojalá, porque me tocó en el capítulo que he grabado Pero que no habéis visto ¿Vale? Me tocó un Lapras Y... oye, la verdad que estuvo bastante bien Un Lapras estaba bastante bien Tenía que lo que puso a Dalagón Estaba bastante bien un Lapras Pero bueno ¿Qué se va a hacer? No pasa nada Vamos a curar a los Pokémons Y vamos a... A continuar Vamos a ir a la ciudad Hay algunos líderes de gimnasio, ¿vale? Así que no vamos enfrentándonos todos Más que nada para llegar bien a la ciudad No tienen ningún tipo de problema ¿Vale? Yo en esta serie sí que sé estos chicos Que los quiero ir lo más seguro posible Intentad no ir a lo loco Y con cabeza Porque, a ver, obviamente Algún entrenador sí que vamos a luchar O por supuesto Pero no quiero estar luchando con todos los entrenadores Porque es que luchar con todos los entrenadores Es una locura Es una locura Luchar contra los entrenadores No me parece normal Me hago medisa O sea, es una locura Sin que nada Prefiero llegar a lo seguro Y ya está Vale, espérate Vamos a... Espero chicos que estéis pasando Una feliz navidad, ¿vale? Porque seguramente que lo estéis mirando Viendo este vídeo Bueno, lo subiré este vídeo seguramente El día 25 Si todo sale bien Vale, lo estoy grabando el día 25 Y espero que me dé... Seguramente me dé tiempo No hace el día 25 Y espero que estéis pasando Una buena noche buena Y una buena... Y un buen inicio de Navidad, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Pasarlo con la familia Con los amigos Y tal, ¿no? Vale, vamos a... Ahí para arriba Ahí me ha dado rabia, ya sabes Porque grabo ya el capítulo Y ya iba a grabar Otro capítulo ¿Vale? Para enfrentarme ya Contra el líder de Ignacio Subir con calameros raros Los Pokémon Y ya empecé con el siguiente capítulo Pero bueno, no pasa nada Espero que no me pase otra vez Vale, esto es lo típico De la Pokédez y tal No es nada No, no, no Por favor, no me lo explico otra vez Muchas chachas, la verdad Pues chicos Espero que les haya gustado Muchísimo la serie A mí me está encantando Me lo estoy pasando súper bien Hacía tanto tiempo Que no me lo... Que no disfrutaba Jugando a Pokémon Vale, esto aquí O sea Es que ha sido mucho tiempo, ¿eh? Que no disfruto jugando De un juego de Pokémon Porque llevaba... Bueno Me pasé hace poco Bueno, hace un año Y más o menos Un año y pico Me pasé Pokémon Espada Vale, me estaba pasando El Pokémon Púrpura Pero bueno Lo dejé aparte Pero bueno Que hace mucho tiempo La verdad que... Es que los juegos De Pokémon antiguo Se nota mucho... Se nota mucho La verdad El cariño que tienen Estos juegos Vale, Vendetta No, creo que me haga mucho daño ¿No? Vale, perfecto Se nota mucho La verdad Es que son juegos muy buenos Es que el juego de la Nintendo DS Me parece que es el Prime ¿No? De Pokémon que ha tenido Porque es que es... De verdad Es una pasada Que si los mundos misteriosos Que también tengo pensado Subirlo Pero... No lo sé ¿Sabes? Vale, me tengo que enfrentar A este niño también Pero bueno No lo sé La verdad Es un juego que también Me he hecho ya Pasármelo Pero... Eh... Pasármelo Pero bueno Ah, mira, sí, colita Nada, fácil Con un Emporion Lo... Un Bortofuego Y ya está Fuera No creo que resista No creo que aguante Bien Mira Una de vida Me cae casualidad La verdad es que Emporion ¿Vale? Me aguanta Bastante Bastante bien ¿Vale? Me aguanta Bastante bien No es un Pokémon Así en que me aguante No, no Aguanta muy bien Emporion Es una pasada Lo que me aguanta Este Pokémon Es un bicho Vale Vamos a continuar Ojalá Oh, de mí ¿De verdad? ¿Cuántas charlas? Vale Perfecto Una valla Nada, lo típico ¿No? Nada, lo paso Porque no hay nada importante Vale Equipo Plasma Que sí Se va a hacer mucho más poderoso Perfecto Muy bien Eh... Uff No, así Al final vamos a combate Con todo Con todo Con todo Contra todos Los entrenadores De esta ruta Vale Vamos a pasarlo rapidito Porque no quiero Un portofuego Comete a la cuchas Cuidado Ah, vale Ya está Me ha quitado un PS O es cosa mía Un PS Me ha quitado Nada más Ah, pues ya está Pues mucho mejor La verdad Ya está Perfecto Ahora Ya está Hay aquí arriba ¿Vale? Hay Eh... Vamos Hay dos Entrenadores ¿Vale? Un combate Doble Así que hay que tener Cuidado La verdad No te voy a mentir Hay que tener bastante Cuidado Pero bueno No pasa nada Hay milapras Yo lo quería La verdad Pero bueno No es que no puedo La verdad es que No puedo grabar Otro capítulo Llegando a la ciudad Y diciendo Pues mira Capturarla ¿Sabes? Tampoco es así ¿Sabes? Porque no Prefiero tenerlo todo grabado Todos los capítulos Y ya está Ha sido mala suerte Vale Vale Esto es combate Doble Vale Eh... No me salía Si me va a salir Al menos me salen Los mismos Sí Los mismos Que me salieron Antes O sea No No es Tampoco De gran problemas Nada Portofuego Y fuera Es que No creo que aguante Vale Ya está Vale Perfecto Seguramente Que no Ni llegamos Vale Paralizado Eso está Bastante bien Y ya está Un Portofuego Y un palmeo Y ya está Fuera Vale Ya está Sin problema La verdad Vale Vamos a A curarlo Ojalá Que me toque La plaza Que a ver Que no sé Que Pokémon A mí me ha tocado Lapras Pero no sé Que Pokémon Toca A lo mejor Nos toca Un Pokémon Mejor ¿Sabes? ¿Quién sabe? Pero bueno Si no es Lapra Que sea Algún otro Pokémon Interesante Pero por favor Que no me toque Madre mía Estás Todo el día Llamándome Eh... Soy tu madre ¿Dónde estás? Vale Perfecto Sí que sí Vale Vamos a curarnos Vale Ese es el líder Ignacio ¿Vale? Que por cierto El diseño del líder Ignacio Este también está Muy chulo ¿Vale? Eso sí Los líderes Ignacio De este juego Los sitios Están muy chulos Y no es El edificio ¿Vale? No es exactamente El mismo ¿Sabes? Son completamente Distinto Cada uno Y eso la verdad Que me gusta Bastante ¿No? Bastante La verdad Es que no Vale Se va a ir Al Vale Se va a ir Al líder Ignacio Pero nosotros No vamos a ir Al líder Ignacio ¿Vale? Nosotros lo que vamos A hacer es Curarnos Y vamos a ir A capturar El Pokémon ¿Vale? Antes por supuesto Comprar alguna Super Bowl Y comprar tal ¿Vale? Vamos a curarlo Espero Por favor Que me toque Un Pokémon interesante O el Lapras O otro interesante El Lapras Me gustaba mucho La verdad Vale El Super Bowl Voy a comprar Cinco Y voy a comprar Cinco Super Poción ¿Vale? Que yo lo veo Bastante bien Vale Ya está Me voy Vale Chicos Vamos a ir Abajo Abajo Aquí capture A Lapras ¿Vale? A ver si me sale Si no me sale Pues bueno Pues mala suerte A ver que me sale ¿Qué pasa? ¿Que no me va a salir Nenún Pokémon Ahora o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Ahora A ver cuál me toca No me lo creo Tío A ver No está mal Pero joder En fin Voy a Yo creo que no No lo voy a matar ¿No? Eso espero Vale Buah tío Lapras Tío Lapras Estaba muy bien Tío Bueno Este Pokémon Es tipo eléctrico ¿No? Bueno Creo que era tipo eléctrico Este Pokémon Cuidado Con una Super Bowl Ya está Ay Qué lástima La verdad Es una lástima Pero Mala suerte Me había tocado Justamente el lapras Es que Aquí es tipo normal Pues muy bien A ver Por favor Tengan menos ataque Interesante Por favor Bueno A ver Fisura que hace Bueno Bueno No está mal La verdad Los ataques Están bastante bien Están bastante bien Los ataques Bueno No puedo hacer nada Chicos Es que Si Si no Se ha guardado Si no se ha grabado La partida Que eso Y tengo que empezar De nuevo Pues Mala suerte Voy a mirar Un momento A ver si Porque me he llegado Prontito A la ciudad Voy a A avanzar Un poquito No voy a entrar En la ley de gimnasia Voy a mirar Un momentito Por alrededor A ver si podemos Capturar Otro Pokémon Más Sería Estaría Muy interesante Y si no Nada Lo vamos a dejar Por aquí Porque no quiero Si nos Enfrentamos Contra la ley de gimnasia Va a ser muy largo El capítulo Y tampoco Quiero eso Esto Vale Por aquí Nada Si tuviéramos Pesca Vale La caña Vale Podemos Capturar Pokémon De De rutas Vale Podemos Coger Y a La ciudad Y pescar Y si nos sale Un Pokémon Interesante Lo podemos Coger Sabe Así que Eso está Muy interesante Es que aquí No hay nada Interesante Ya es que Me metí Antes En el capítulo Que sé Que se ha grabado Me metí Aquí Pero no Bueno Vamos a Compatir Mire Pero no No vi Una nueva ruta Sabe Entonces No No puedo Hacer Nada Vale A subir A nivel De ensarro Es que Que se hace Ataque El ataque Le voy a contar El objetivo Durante 5 turnes Cada vez Con mayor fuerza Uff No No me interesa No No me interesa La verdad No aprender No me interesa Porque Tengo Mejores ataques Que este No me interesa Vamos a mirar A ver Por el esquí Por esta zona Es que Es que Es el mismo Es lo mismo Lo mismo Estoy esquivando Los entrenadores Aparte No puedo ir No puedo salirme De esta ciudad No puedo Seguir avanzando Aparte Tampoco sé Donde se consiga La caña Tendré que mirarlo Por internet Porque es que No me acuerdo Alguna guía Por ahí Por internet Es la libertad Por aquí Nada Ah bueno 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 Que hay que coger Un barco Vale Vale Es que estamos En una especie De isla Vale Vale Ahora Cuando termine Aquí está El gimnasio Hay que coger Un barco Para irse de aquí No hay nada No hay nada Es que no Por aquí Por esta zona Que no sé Si me dejará Pero no hay nada La verdad Nada Voy a curar Y vamos a dejarlo Por aquí Porque Si es un poco No sé si No sé si Llegamos 20 minutos O no Pero bueno Si es un poquito Más corto No pasa nada ¿Sabes? Más que nada Porque si me enfrento Contra el día de Ignacio Va a ser muchísimo Más largo Y no quiero Que se alargue tanto Así que nada Voy a dejarlo por aquí ¿Vale? Voy a subir Fuera de cámara Los niveles ¿Vale? Evolucionaré A Tercor ¿Vale? De nivel Que creo que evoluciona A nivel 14 O nivel 16 Por ahí evoluciona ¿Vale? Lo evolucionaré Fuera de cámara Y nada Y ya Cuando En el siguiente capítulo Iremos Al gimnasio Y ya Después del gimnasio Nos iremos Ya a la A la Siguiente A la siguiente Zona del juego Que yo creo que Si va a dar tiempo O sea Si es un peli Más largo No pasa nada Pero bueno Vamos a intentar Ir a la otra zona Que esta es la nueva zona Que no sé Que isla Llegaremos Es que no lo sé Así que ahora chicos Lo voy a dejar por aquí Ojalá Que Bueno Yo creo que sí Yo veo que se está grabando Espero que no haya Ningún tipo de problema Así que ahora chicos Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Dale like Suscríbete a mi canal Compartí Comentad lo que ha parecido Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao ¡Suscríbete a mi canal!